Te metes en internet y hay notas sobre vos. Si pones resultados, tenés infinidad de resultados. Pones la tele y hay programas que hablan de vos. ¿Te acostumbraste o en algún momento te... 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 Mira, no, como acostumbrarme, no. Aparte, yo sé que esto es una cosa de actualidad, así que en cualquier momento esto se baja y estoy esperando, te voy a ser sincero. ¿En serio? ¿En algún lugar lo sufrís? No, no me gusta, sí lo sufro. No, no, no es algo que me atrae. Lo que pasa es que yo lo hacía con un fin. Y el fin era proteger un poco la imagen de Wanda, de los chicos, de, sobre todo, que no se enfrentaran ellos. Ese era medio de mi medio, ¿viste? Uno tiene que tener en la vida una misión. Yo creo que era la misión que me correspondía a mí. No tanto a los abogados, sino a mí. Acá hay padres. Acá Cacho es padre, Coco es padre. Bueno, yo en este caso no tengo nietos. Pero, este... Porque no deja de ser una separación, Andrés. O sea, son famosos los que se separan. Pero es una separación. Es un garrón en un lugar para un abuelo o para un padre que en este caso ve lo que pasa. Porque no te podés no meter. Encima se suma a mi propia historia también. No es menor, ¿viste? O sea, yo también tenía que velar un poco por mi historia misma. O sea, proteger un poco la imagen de mi novia, también del novio de mi ego. O sea, había una serie de situaciones. Y encima después el comentario popular. ¿No velaste el vals? Mirá, lo del tema del vals... Yo soy un tipo medio raro, ¿viste? Yo no le doy mucha importancia a todo ese tipo de cosas que el común denominador le da. Igualmente se había dicho que no, que sí, hubo, fue muy light, no fue una cosa muy importante. Después dijeron que me estuvieron buscando, después pasó y... La verdad que no lo supe. Pero a mí la verdad me tiene que decir... ¿Y a ella? No, no, tampoco. Wanda no le importa. ¿Pero Wanda no está un poquito enojada con vos? No, eso es todo mentira. Eso es mentira. Yo te voy a decir lo que pasa. Lo que pasa es que yo no puedo tener el protagonismo con mi hija que yo quisiera. Porque invade mis tiempos un poco mi ex. Entonces, como yo la trato de esquivar de alguna manera, entonces no puedo estar. Y yo medio que esquivo esa situación. Por eso no fui a civil. No entiendo, Andrés, eso. Y lo que pasa es que no quedó... Quedó un poco tirante la relación. Con tú, claro. Y cuando está ella con Wanda, vos prefieres no estar. Claro, exactamente. Y ella invade mucho mis tiempos. Entonces, ella sabe que Wanda me va a tener incondicionalmente, igual que Zaira, lo que necesite voy a estar. O sea, el hecho de estar es medio, ¿viste? Que no es tan, tan, tan importante. No, pero aparte las mujeres somos muy celosas de los padres. O sea, que vos con esta relación nueva podés ser, digo, no sé yo. Claro. Siempre fui muy celosa a mí, Wanda. Muy celosa. Tal vez así que me celaba más a mí que a los propios novios o maridos en ningún momento. No, 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 no. Pero yo te pregunté qué edad tenés vos. 57. Tenés una edad maravillosa para que un tipo pueda darse la oportunidad de vivir una nueva vida. Si vos decís que yo siempre te mire tus programas y hubo un momento que yo decía en algún momento voy a tener la oportunidad de decirle a Ale algo que siempre decía una vez que uno es abuelo quedás fuera del circuito. Quedás fuera del circuito. Y yo decía, qué equivocado. Porque hoy cambió tanto la historia. Hoy, con eso era de 48, 50 años. Que son muy jóvenes. Pero, viste, siempre dije se lo hubiera querido decir a Ale porque yo siempre te dije No, esa es una teoría de Chiche Gelun que dice que cuando sos abuelo medio que quedás fuera del circuito ya del levante. Imagínate que uno tiene 20 años menos que yo. Bajaste 20 modelos. Igual es este. ¿Cuál tipo está fuera del circuito? No tiene que ver. No tiene que ver. Es el que se pudre y todo. No tiene que ver como uno lo lleva también. Sí, no, obvio, obvio. Sí. Ahora, entonces tú un verso esto que te había mandado un bozal legal y todo. Bueno, tú un verso. No, sí, nada que ver. Nada que ver. Lo que pasa es que claro, se va confundiendo un poco las cosas porque un poco está relacionado con temas que hizo mi ex con referente a por ejemplo embarrar un poco la cancha decir que no me se hizo pasar por Wanda y le dijo a Daniel Casanuevo que no me vista está detestido de Daniel Casanuevo ¿Cómo se hizo pasar por Wanda? Claro, porque en un momento cuando yo iba a un programa el de Mirta claro, cuando vio tantas podriñas que yo estaba en la revista con mi novia, qué sé yo evidentemente le tocó o le dolió entonces se hizo pasar por Wanda le dijo a Daniel Casanuevo que no me vista a mí y que no iba a ir al casamiento Así no se pasó por Wanda Limitó la voz Exactamente y a Claudia Arce también lo mismo Sí Claudia Arce vistió a tu novia Vistió a Karina, exacto Entonces, ¿qué pasó? Me dice Daniel mirá, me tengo que correr de esto porque me dijo ¿Qué? ¿Cómo? Entonces yo me extrañó entonces yo quería hablar con Wanda y bueno, cuando habló con Wanda me dijo no, eso no existió jamás ¿Cómo voy a hablar yo? Que me la desmienta me iba llorando me dijo se habló un poquito de revuelo en todo eso pero ¿quién fue? Sí, pero habrá sido Zaira Zaira va a hacer eso Invincible Y tu ex esposa ¿Volvió a formar pareja? Sí, sí, sí está de novia Estuvo ahí el casamiento con los novia Sí, sí, estuvo ahí Y está todo bien Sí, es barro Ella está muy bien evidentemente está bien o sea, yo no sé detalles pero sí, obviamente Pero bueno, se ve que qué sé yo ese tipo de cosas que a veces las mujeres o ciertos hombres de despecho que tienen que a veces es intendible Ahora, Andrés te pregunto esto y chicos, por favor tenemos tiempo para que cerramos hasta la una de la mañana conversen Gracias por ver el video